Tipos de enunciados según su intención. Por ejemplo, cuando es enunciativa. Cuando solo quiere comunicar una información, sin nada más. Es un hecho real. Y puede ser afirmativa o afirmativo y negativo. Es objetivo. ¿Sabes lo que quiere decir objetivo? Bueno, la diferencia entre objetivo y subjetivo es que si el Madrid gana 5-0, si yo digo el Madrid ha ganado 5-0, es objetivo. Si yo digo el Madrid es un partidazo, subjetivo. Porque a lo mejor ha podido jugar mal y tiene mucha suerte. Enunciativo. Interrogativo. Preguntar. Preguntar, su signo de interrogación, saber algo que no sabemos. El que me gusta a mí. Exclamativo. El exclamativo ya le añade algo de intención. Cuando exclamas algo, estás expresando emociones. ¿Vale? ¡Cuidado! Ahí estás expresando una emoción. ¡Bien! ¡Gol! ¿Vale? Imperativo. ¿Qué quiere decir imperativo? Viene de imperator. Es el emperador. Esto sirve para dar órdenes. Y hay un modo de los verbos que es el imperativo. Que sirve para dar órdenes. Ven. Calla. Dubitativo. 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 ¿Expresa duda o probabilidad? A lo mejor. Viene. Quizá llueva, ¿vale? No lo sabe seguro Se pone algo, conjunto de palabras que indican duda Y por último, el desiderativo, cuando tú expresas que quieres que algo pase Viene de deseo Ojalá no llueva O que la fuerza te acompañe Deseas que la fuerza esté con esa persona ¿Te suena esa frase o no? Es que si no te pego Es así Y suelen ir con el verbo en subjuntivo El modo subjuntivo expresa algo que deseamos o queremos El modo indicativo no, el modo indicativo se usa para la enunciativa El subjuntivo para la desiderativa Y el imperativo, obviamente, para la enunciativa ¿Eso es lo que habéis dado nada más? Voy ¿Que no sabéis de qué? Gracias, señora doña 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 do de la